Vamos con las palmitas Las palmitas, Karim Mejoro con tu hecho que me amaba Que en la vida amó mucho rellido Vamos con los otros que yo me engañaba Fue el patrón y me quitarle con su perdón Se quedé soñada Se dijo por mucho traiciono Y ya el bebé que es un cerebro por falsidad Vivo sufriendo cantaba esta canción Se quedé soñada Que en la vida amén Buen día se va Se quedé soñada Y ya el bebé que es un cerebro por falsidad Ya se va, crébalo, y con él se va, ya se va. Fue uno con besos que me amaba, que en la vida, amor, y solo era lleno. Más con otro que ella me engañaba, fue fatal y felpita me regó. Y en otro lado que se engañaba, se disipó con su traición. Y en otro lado que se engañaba, y sufriendo, cantaba esta pasión. Se va de ti, se va de ti, y con él se va, ya se va. Y en otro lado que se engañaba, y con él se va, ya se va. Y en otro lado que se engañaba, y con él se va, ya se va. ¡Aplausos! ¡Aplausos! Bueno, muchas gracias. Hace un llamado a la profesora de Baile. ¡Un aplauso!